Bueno, aquí en el marco musical tenemos la gran música de RICA SWEET! Oye, que este 2016 está espectacular, ya tienen la agenda llena, tienen muchos festivales, fiestas, ¿cómo así? Bien contentos, de verdad que sí, el 21 estamos en las fiestas de Laja, esa misma semana estamos en las fiestas de Mayagüez, el 13 estamos en Boquerón, luego estamos en Yauque y ese mismo día en el Bull Parade en Sabanagrande, en un merengazo. Así que estamos bien contentos, muchísimas gracias por el apoyo, 559-3724. Ah, y este sábado estamos en un concierto con el señor Samuel Hernández, en música sacra en Juana Díaz, en el Coliseo. Ok, y número de contrataciones? 559-3724 y el 512-5667. Ok, y están activos en las redes sociales, tienen Twitter? RKS RICA SWEET! en Twitter, Instagram, Facebook, RKS RICA SWEET! Excelente, así que ahora los dejamos con la música de RICA SWEET! RICA SWEET! 5 Originals are back! Recuerdos, éxito! Esa muchacha que va por ahí caminando, ese que tiene me pone a temblar, que es un lindo perro y yo me estoy enamorando, y me tiene loco su caminar. Ayer pasa y le tiré una guiñadita, hoy pasó y un besito le tiré, lo que a mí me gusta si soy su boquita, su cara de niña como de mujer. Óyelo bien, con cara de niña, y cuerpo de mujer, yo me tendré que resignar, con ella nunca podré estar, con cara de niña, y cuerpo de mujer, y yo intentando seguiré, porque con ella ya estaré. Recuerdos, ya me, ya me gustó baby. Mira cómo va caminando, mira cómo va caminando, me gustó tu cara de niña y su cuerpocito, me está enamorando. Caminando la conocí, caminando me fui con ella, caminando la conocí, esa nena linda y un besito yo le di, mira cómo va caminando, mira cómo va caminando, me gustó tu cara de niña y su cuerpocito, me está enamorando. Caminando la conocí, caminando me fui con ella. Y que quede claro, que seguimos siendo los dueños, amos y señores, Puerto Rico, Guasamérica, luces, cámaras, la coreografía, ¡vámonos, amos! ¡Vámonos, amos!